Empecé en la secundaria, traía el sueño de cantar Recuerdo que éramos cuatro para una canción armar Mi primer canción de amor nunca se me olvidará Como no olvidaré quien ese día me abrió las puertas Fueron pocos años y esto más me apasionó Después de feed negados con el Javier se grabó Grabamos dos, tres rolas que fueron de desamor Cantándole a una lava así fue como comenzó Aprendiendo de caídas y también a levantarme Sigo siendo el mismo pero un poco más notable Desde aquellos momentos era pasión al arte Con el halo haciendo tags para hacerlo en grande También me traicionaron los que desean ser amigos Los apodos no faltaron e hicimos un aquí Unos anexados, otros ya con hijos Yo por otro lado sé hacia donde me dirijo Así fue que comenzó la vida que llevo yo Luchando por lo mío Sé que en un día me apoyó que la mano me brindó Y hoy estoy con quien esté conmigo Así fue que comenzó la vida que llevo yo Luchando por lo mío Sé que en un día me apoyó que la mano me brindó Y hoy estoy con quien esté conmigo La moneda ya giró poco a poco mejorando Tengo mi propio estilo no creo que puedas pararlo Nunca me rendí por eso me verás rimando Hago lo que me gusta ya no estén chingando Capaz que los apago mira como suelto flow Desde estamos de regreso todo esto mejoró Tanto que sonó que más de uno lo pensó Que no podía hacerlo y mira quien lo superó Avanzando hacia la cima falta mucho por llegar Tengo un par de motivos por el cual nunca rajar No ocupo de mostrar si me encuentro bien o mal Navegando bajo el agua sin dar tanto de que hablar Porque sé lo que yo quiero por eso es que yo me aferro El camino es largo pero aún así lo quiero Todos los esfuerzos van construyendo un imperio Yo no envidio lo de nadie con lo mío estoy contento Así fue que comenzó la vida que llevo yo Luchando por lo mío Sé que en un día me apoyó Que la mano me brindó Y hoy estoy con quien esté conmigo Así fue que comenzó la vida que llevo yo Luchando por lo mío Sé que en un día me apoyó Que la mano me brindó Y hoy estoy con quien esté conmigo Ok Es el Gómez TG Haciéndolo otra vez Desde 24-7 Records Es el Javier Reyes de los controles Dos mil y tantos Oye Así no más Así no más